Yo creo con certeza que ya Dios lo hizo Yo dije la palabra con intensidad Y el milagro que tanto había esperado En fracción de segundos empecé a palpar He visto maravillas y a Dios moverse La fe es la vara con la que Que ha abierto el mar Mi fe ha provocado que sucedan cosas En medio del desierto he visto la gloria Mi fe ha provocado que se agite el río Yo he visto que ahora quiero abierto a Dios vivo Mi fe ha provocado que tenga victoria Porque aquel que cree no lo alcanza de rosa Mi fe ha avergonzado a mis enemigos Yo he visto cara a cara abrando Es más fuerte romperse la fe es la vara con la que Que ha abierto el mar Mi fe ha provocado que sucedan cosas En medio del desierto he visto la gloria Mi fe ha provocado que se agite el río Mi fe ha provocado que se agite el río Mi fe ha provocado que tenga victoria Mi fe ha provocado que tenga victoria Mi fe ha provocado que se agite el río Mi fe ha provocado que se agite el río Mi fe ha provocado que se agite el río Mi fe ha provocado que se agite el río Mi fe ha provocado que tenga victoria Porque al que cree no le alcanza la derrota Mi fe, mi fe, mi fe Así es mi fe Aleluya, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Señor Al que cree no le alcanza la derrota, aleluya Esa canción dice que al que cree no le alcanza la derrota El Señor me decía un día Solamente tú puedes impedir que lo que tú esperas llegues a tu vida Porque hasta el enemigo sabe que cuando yo desato una palabra sobre tu vida se va a cumplir Pero cuando tú dudas de esa palabra ya el enemigo no tiene nada que hacer Porque tú mismo impides que esa palabra se vuelva una realidad en tu vida con tu duda El Señor me decía solamente cree Mi hermana me decía un día solamente tú tienes que creer lo que Dios ha hablado sobre ti Porque José ni siquiera su papá creyó en los sueños de José Solamente él lo creyó Y Dios lo volvió una realidad Aunque la gente no crea Aunque el mundo no crea Lo que Dios dijo sobre ti se va a cumplir Porque Dios me ha enseñado una cosa en el caminar con él y es que él es fiel Aún cuando yo he dudado Dios ha sido fiel Aleluya Aún cuando yo he estado en el piso Y yo he dicho Señor no se va a cumplir El Señor me ha dicho mi palabra no se va a quedar en el piso Aleluya Aunque tú, aunque tú no lo veas Tú tienes que creer porque lo que yo he dicho se va a cumplir en tu vida Y el Señor me ha enseñado que él es fiel Porque aún cuando yo he dudado Aún cuando ha sido difícil creer Él me ha enseñado que él ha sido fiel Él es fiel Él es fiel Yo quiero decirte en esta noche el Señor me decía yo soy fiel Yo soy fiel sobre tu vida Loreña Yo soy fiel sobre cada uno de ustedes Yo soy fiel Aunque no veas creer Porque él es fiel Él es fiel No dudes, no dudes Él es fiel Él no te ha dejado No, Él no te ha dejado El enemigo muchas veces levanta cosas Levanta tormenta y decimos Señor pero ¿a dónde tú estás? Padre y a dónde tú estás Él sigue ahí Él sigue ahí Tú no estás solo Tú no estás solo Levántate Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo soy fiel Yo soy fiel Él es el amigo fiel Aleluya Gracias Señor Porque aunque nosotros le somos infiel Él sigue siendo fiel Él no te ha dejado Él no te ha dejado